¡Ahí vamos! ¿Qué tenemos hoy? ¿Mano partido? Sí. Sí. Uruguay, Venezuela, el próximo jueves. Quiera que esté del otro lado de la línea, que hable, por Dios. A las seis de la tarde juega Uruguay. ¿Nos vamos? A las seis de la... a las seis de la tarde, diría un amigo mío. ¿Quién quiera que esté del otro lado de la línea, que hable, por Dios? ¡Hola! ¡Hola, Peti! ¡Hola! ¿Quién sos? Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Todo bien? Gracias. ¿Tienes vos? Bien, bien, impecable. Un poco nervioso, pero... Gabriel es un agrandado. Bueno, no sé, no lo veo como agrandado, lo veo como más pelotudo. Gabriel es un agrandado. No, está bien. No, no. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Necesitás una mano? Una mano de partido, es verdad. Una mano partido. O sea, no tenés quebrado el corazón. No. Necesito una mano de partido. El jueves y el martes, si debe ser posible. ¿Cómo? ¡Ah, doble! ¡Ay, Dios mío! Mano partido jueves, mano partido martes. ¿Por qué? Porque el jueves juega Uruguay-Venezuela y el martes juega Uruguay-Bolivia. Es verdad. Pero dependemos de los resultados también, entonces, capaz que... ¿Cómo? O quedamos clasificados con este resultado. Vos querés matar dos pájaros de un tiro. Pero viene justito porque a quien vamos a tener que llamar, lo tengo el jueves y el martes y la semana que viene. Coinciden los horarios. ¡Ay, Dios mío! ¿Es tu laburo? ¡Fuera! No, del estudio. ¡Del estudio! Podría ser peligroso. Es del estudio, Gabriel. ¡Burro! ¿Qué edad tenés? 32. ¿Cómo? Pará que el que te reíste fue vos, no yo. No, porque escuché a uno de tus colegas que me dijo burro y... No, 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 no. ¡Fuele la cuenta que hay que sacar! No fue a vos, no fue a vos, Gabriel. Ah, me confundí. ¿32 años? 32, 32. A mí no me gustaba mucho la escuela. Pará, ¿hay que llamar a la maestra de quinto? No, es sexto el profesor. Pará, pará, pará. ¡Ay, la puta! ¿Sexto de liceo? Sexto de ingeniería, verdad. Hay quien que me alcance el misturí. Perdón, ¿qué misturí? ¡Respeten un poco! Ingeniería, nada de medicina. Claro, hay que aplaudir a este hombre, que con 32 años... ¡Retomas! Después de 15 años... ¿Después de 15 años? Sí. ¿Por qué retomaste, Gabriel? Porque, está, conseguí un trabajo que estoy más estable, me deja más tiempo para poder estudiar y... Y bueno, está, quería terminar. Aunque sea el 16 de febrero. Muy bien, Gabriel, ¿eh? ¡Vamos todavía! Felicitaciones. Gabriel, tenés 32 años. Sí. ¿Con quién vivís? Eh, vivo solo en casa. Estaban parejas, me separé y ahora... Pará, pará. ¿Cuánto hace que te separaste? Y hace... Depende. Lo que pasa es que medio... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos separamos, nos separamos, capaz que cuatro, tres meses, dos meses, no sé. Perdón, pará, 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 que donde entran dos, entran tres. No, 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 no ha entrado, no habían tres, no hay motivo de eso. Pará, pará, Gabriel. ¿Vos querés una mano partido por dos? Sí. Y además te llamamos a tu chica, ¿qué pasó? No, 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 no. ¿Te engañó? No, 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 no. Sí. ¿Por qué se terminó? ¿Convivían? ¿Por qué? Convivíamos, sí. ¿Por qué? ¿Y por qué se terminó todo? ¿Qué pasó? Sí, se terminó porque está, porque, viste cuando no da un poco para nada ahí. ¿Qué pasó? Pero estamos, estamos como hablando ahí. ¿Están qué? Estamos como hablando, como que no se termina de todo, se termina, no se termina. ¿Pero vos querés que se termine o no? En realidad, sí, pero no. No. ¿Qué tenés miedo? ¿Qué tenés miedo de qué? ¿De perderla? No, no, no. Sí, no, pero me cambió de tema, me dejó. No, ahora, ahora vamos a darle una más. Gabriel, yo llamo a tu profesor, pero también me parece que tenemos que llamar al bombonazo que ocupó tu vida. ¿Cuántos años? Siete y medio. ¿Siete y medio? ¡Ay, la pucha! Se estancaron, ¿no? Sí, sí, estuvo, estuvo medio complicado. ¿La rutina los mató? Y tomó una actitud ahí ella, que no era la correcta, pero... ¡Atención! ¡Actitud que no fue la correcta! ¡Adiós, Betis! ¡Atención! Esto lo podemos definir como engaño, engaño. No, no, no fue engaño. No. Por arriba te lo cuento para que no preguntes más y después seguimos con la mano. Bueno, a mí no me hables así, te pido. No, no, pero a ti no hables. No, está bien, Gabriel. Contame, contame, así no pregunto más. Bueno, yo salí del trabajo, estaba viniendo para mi casa, para donde vivo ahora. Sí. Y mis padres viven en el fondo, en el mismo terreno. Sí. Y me llama mi padre y me dice, mirá que Sara se llama ella. Sí. Mirá que Sara te dejó un regalo en la puerta. Digo, pero ¿qué, qué? Es de la colectividad. Los bolsos. ¿Cómo? ¿Los bolsos? ¿Qué? Sí, los bolsos de casa, donde yo vivía con ella. ¿Pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Sí, no, estábamos en las peleas esas urbinarias y en una de esas peleas se ve que tomó esa decisión y me agarró los bolsos míos y los sacó de la casa donde yo vivía con ella. ¡Oh! ¡Ay, la pucha! Y fue más o menos lo que vos estabas hablando. Pero... ¿Qué pasó? Un manotazo al lado. Sí. Yo pienso y erró en eso y está ahí. Yo quedé de olí. ¡Te vas! ¡Te vas y no vuelvas más! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando la queremos? Pero te pone los bolsos en la puerta. ¡Es bravo! ¡Fue! Hay cosas que no se perdonan. Claro, hay cosas que no se hacen. Ah, perdón, tiene razón usted. Hay cosas que no se hacen. Ahí está. Estas cosas no se hacen. Porque además si tienen una relación de siete años y medio... Claro. ...y conviven, no hay mejor forma que... ...dialogar. ¡Corrida, vuelta! ¡Dialogar! Yo me fui a Haití trece meses y ella me esperó, volví. ¡Opa! Estaba ahí esperando. Estuvimos un año más. Eso fue en el 2016, febrero de 2016. Sí. Y está, en enero de 2017 ya... ¿Usted confió absolutamente en ella en esos trece meses? Sí. Bueno. Confié, sí. Si me fui porque confié, pero... No. No, sí confié. ¿Hay un bue? ¿Yo escuché mal o hubo un bue? Sí. Confié, sí, confié, confié. Confié porque si no, cuando me hubiera venido, no hubiera estado. Ah. Pero, pero... Así como ella confió, así como ella confió. Algo le hace ruido, me parece, Gabriel, ¿no? Sí, 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 desde un principio ahí. Algo le hace ruido, ¿eh? Gabriel. Gabriel. ¡Vamos a llamar a Sara! ¡No, no, no! No, no, no. Se está trabajando, papi. Ahora no, no, no. ¿Y se hablan todos los días? Bueno, ahora me bloqueo del WhatsApp. ¿Te bloqueo del WhatsApp? Sí. ¡Oh, muchacho! ¿Te parece? Gabriel, somos gente grande, ¿no? No, a mí no me parece. Son decisiones, otra vez se vuelve a equivocar. ¿Qué edad tiene esta chica, Gabriel? 37. ¿3-7? 3-7. ¿Cómo? Pero parece... Llama. Ay, Gabriel, me parece que va a ser mejor llamar al profesor. Sí, obvio. Ahora sí. Claro. Por lo menos es más solucionable, ¿no? Es mucho más fácil que llamar a Sara. Gabriel, ¿de qué cuadro es hincha? ¿Quién? Yo, de Peñalos. ¿Qué le da en vergüenza decir? No, no, no. Porque está en yo. Otra vez, mirá. Mirá, sí. Mirá. Vamos a decir muchas cosas. A ver. Tengo un tatuaje. El otro día estaba por escribirte cuando hablaste de los tatuajes de las caras. Sí. Tengo a Suárez en el brazo izquierdo y al loco Abreu tatuados. ¿Y de qué cuadro es? De Peñalos. ¿Cómo? ¿Qué? Y tiene a Suárez en un lado y al loco Abreu del otro. ¿Pero qué te pasa? No, en el mismo brazo, toda una manga. Está en proceso. Sí. Está Ronaldinho, Abreu y Suárez. Es momentos épicos, ¿no? ¿Y todavía no se da cuenta por qué le dejó los bolsos en la puerta? O sea, no hay relación que se soporte con un tipo que se... Bueno, pero son momentos de fútbol. Suárez es cuando está agarrándose las orejas y apuntando a Inglaterra cuando le hace el segundo gol. Bien. Y el loco Abreu cuando la picó y se la festeja. Bien. Es un momento clave para Uruguay. Estoy muy loca. ¿Y Ronaldinho? Y Ronaldinho porque en la infancia, 2005, 2006, en la infancia dice que con 15, 15 años. ¿Qué tienen en la cabeza? No sé qué tienen en la cabeza. Gabriel, usted debería haberse tatuado el nombre de su mujer, Sara. No, y después cómo lo arreglo, si no. Ponés Sarabá y... Sarabá, Sarabá. Gabriel, tremendo, ¿eh? El loco Abreu. Luis Suárez, dos bolsos. Dos bolsos. Dos bolsos. Los mismos bolsos que me dejaron en la puerta. Los mismos bolsos que te pusieron en la puerta. Pero, y aparte, sincha de Pegarol, ¿no se hizo tatuaje de ningún jugador aurinegro? Pero es que pasa, no tuve momentos... No tiene, no tiene, no tiene. No tiene. No está mal. ¿Por qué no se hace un tatuaje de un celular? Que es con el que echaron a Gregorio Pérez, con el que echaron a Gregorio Pérez. No, 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 que si no está mal. Se puede haber hecho el 2011 si hubiéramos ganado ahí la copa. Ah, qué lástima, qué lástima que quedaron segundos, che. Sí, lamentable. Bueno, podría tatuarse el estadio, ¿no? Aurinegro. No, 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 tanto no, tanto no. Pero, o sea, está lindo, o sea, yo no dejo... No, no, son momentos claves del fútbol. Me gusta mucho el fútbol y son momentos claves que... Me falta todavía terminar el manga, así que algo voy a tener que agregar. Gabriel, acaba de llegar un mensaje que dice... Gabriel, me hicieron lo mismo, pasame tu número. ¿Y quién es? Una mujer. Y debe ser una mujer que le dejaron los bolsos a la puerta, aunque puede ser un hombre. Que se comunique con la producción ahí que... Puede ser un hombre también. No, no, ahí no, ahí que está aterrado. Y te tatuase la cara de él. Gabriel. Mano partido. Mano partido. Te explico, el jueves... Jueves, 18 horas, Uruguay, Venezuela. Ahí va, 18 horas, Uruguay, Venezuela. Por supuesto que lo voy a ver, sea como sea, lo voy a ver. Sí, puede venir a la radio si quiere. Bueno, un día, si me invitas, puedo ir a quien me interesa a ver cómo trabajar. Bien, perfecto. Bueno, partido de 18 horas. Sí. A las 20 horas coincide que termina el partido. Sí. Y eso sale normal. Y a las 20 horas tengo clase de matemática B. Clase de matemática B. Exactamente. Pero la tiene a las 20 horas. ¿Qué pasa? No entiendo. Porque salgo de donde estoy viendo el partido, que puede ser un asado, puede ser en mi casa, puede ser... No hay nada previsto. Al momento de llegar al liceo, se me complica 45 minutos, al menos... ¿Usted tiene 45 minutos para llegar al liceo? Sí. O sea, el liceo me pongo como tope máximo para llegar. Depende de donde esté. Porque puede pasar que esté en Montevideo o esté... No sé si quiere decir qué liceo es. ¿En Ciudad de la Costa es? Sí, en Ciudad de la Costa. Y de Moraz, por los pozos. Por los pozos. Sí, los pozos. Esquivar los pozos acá, la lluvia. Por esquivando los pozos. Y si llega a llover, tenés que tomarte una canoa. Imaginarte. No ves cómo queda Benitalia ahí cuando... San Atacio, porque... ¿Vas a hacer San Atacio en Ciudad de la Costa? Gabriel. Sí. ¿Vos querés que se suspenda la clase o que... No, 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 no. Estamos dando... Vean lo que estamos dando. Elipse. ¿Qué están dando? Elipse. Elipse. ¿A quién le importa la elipse? Perdón, ¿usted está haciendo sexto de ingeniería para seguir ingeniería o... O solo para terminar el bachillerato? No, terminar el bachillerato es el primer paso. Después ingeniería o alguna tecnicatura para... Para que me ayude. ¿En qué trabaja, Gabriel? ¿En qué rubro? En un ente público, pero... Prefiero no nombrarlo. Atención. En un ente. Si el partido fuera la hora del ente público, no tendría que pedir una mano, nada. No, hago pocas horas. Marca tarjeta y se va a la mía. No, 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 no. ¿Ya eso? En esta parte no. ¿Dónde está? Gabriel, un ente público. Un ente público. A ver, yo voy a decir algo. La radio queda a dos cuadras de la OCE. Sí. Sí. No sé si la OCE... Lo dijiste vos. Lo dijiste vos. ¿En serio la OCE? Sí. ¿Cómo? Qué tuje que tengo a veces, ¿no? Pero iba a contar algo que no sé si lo tengo que contar. Bueno, contalo, contalo. Porque no somos todos iguales. No, pero cuando hay partido... Desaparecen todos los autos. Desaparecen todos los autos. Pero pensá que puede ser que se vayan en ómnibus por el problema de estacionar y... Claro, es por eso, por eso. Claro, por el estadio. Claro. Gabriel, ¿a quién hay que llamar? ¿Al profe de matemática B? ¿Al profesor de matemática B? ¿Cuál es la cuenta? A ver, en mi época, en mi época, los profesores, sobre todo de matemática, eran gestos realmente adultos, gente grande, bigote, peinado a la gomina, severos, traje, corbata... No, no, acá no, acá... No. Estamos en un... Bueno, tiene mi edad, o creo que más chico que yo. ¿Cómo que es más chico que vos? ¡Oh, la pucha! Me deja en evidencia, pero está... Creo que tiene mi edad... Porque es nocturno. ¿Qué horario haces en el liceo? Y es variado, pero de 19 a 23, 40, se puede tocar cualquier horario. Como yo estoy haciendo todos estos, por lo general, siempre me toca el horario completo. Muy bien. Y está estudiando elipse. Y vos lo que no querés... Elipse en matemática B. ¿Cómo? Es perder elipse en matemática B. Lo que no quiero es perderme una clase de eso, que después... La última vez que hay en matemática fue en el 2001. Me pierdo Uruguay-Venezuela. La clasificación de Uruguay... Sí. Por elipse. Ok. ¿A quién corno le importa? Perdón, usted no quiere suspender la clase, quiere posponerla. Quiero que lleguemos a un término medio. No quiero posponer la clase, ni dejar que el profesor no vaya. Ni tampoco quiero llegar al momento a las 20 horas clavadas. Bien. Entonces, quiero que haya un intermedio ahí. El poster de media hora, 45 minutos, y empiece la clase ahí. Y nosotros podemos ver toda la clase, porque hablo por toda la clase, podemos ver el partido tranquilo. Claro. ¿Qué horario hacen en la clase? De 20... Como tenemos matemática B y A, ese día tenemos de 20 horas a 23, 40. El profesor es el mismo, de las dos matemáticas, entonces seguimos de largo. De 20 a 23, 40. La pregunta es, si arrancamos a las 21 horas, ¿nos iríamos a las 0, 40? No, nos vamos a 23, 40. Porque aparte... Perdón, entonces me falta una hora. ¿Cuál es la cuenta que hay que... Pero por eso, él puede comprimir la clase, digamos. Comprimir. Claro. Hay que comprimir. De una hora ir a un ritmo tranqui, después de las 20, 45, que arranque medio rápido y... Pero nadie es el peor de la clase. Gabriel, ¿cuántos son en la clase? Estamos en matemática ahí, somos 12. ¿12 alumnos? Sí, no mucho más. Gabriel, si son 12 alumnos, ¿usted está hablando en nombre de los 12 o...? En nombre de los 8 hombres y 4 mujeres que hay en la clase. Bien. No está hablando a título personal. Bien, esto es importante también aclararlo. ¿Por qué? Porque si el profesor está de acuerdo, los alumnos tienen que estar todos de acuerdo. Claro, no, aparte yo soy administrador del grupo de WhatsApp de la clase, entonces enseguida que si vos me recuperaste... Administrador del grupo de WhatsApp. ¿Están los profesores incluidos en el grupo de WhatsApp o son alumnos? No, 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 solo alumnos. Solo alumnos. El profesor sabe que usted es el administrador del grupo de WhatsApp. Esto es importante porque si el profesor le da el ok, usted ya manda el mensaje. Ya quedan todos avisados para el jueves. 21 horas. 21 horas, 20.45, porque 21 está muy... 20.55 como los precios de la feria. Bueno, está. 20.56. Gabriel, y también el próximo martes, donde Uruguay juega con Bolivia. Dependiendo de qué pasa, justo tenemos el mismo profesor. Exacto. El partido de Uruguay-Bolivia empieza 20.30. Ahí vamos a tener un problema grave. Ahí vamos a tener un problema grave porque a las 21, si no mal nos recuerda, a las 21 tenemos... Atención. Ah. ¿Qué hacemos con el martes? No, yo lo que digo es que este jueves solucionemos esto y que quede una ventana abierta por un posible problema el martes. Vos no te animás a proponer todo esto porque... Lo que pasa es que el profesor se fue tres semanas de vacaciones y perdimos mucha clase. ¿A dónde se fue? No, no, no sé, no sé. Creo que a Europa. Pero está, tomó las vacaciones de septiembre que nosotros agarramos una semana. No, momento, a ver, si se fue de vacaciones... Por el fin de la vacaciones... Por el fin de la vacaciones... Esto ya... En mi época, mirá lo que te voy a decir, en mi época, un profesor llegaba a decir en la dirección... ¿Voy a solicitar licencia porque me voy de vacaciones y un viaje a Europa? ¿Sabés lo que significaba eso? Le ayudamos a la valija, señor. Ya lo tenía sacado, se ve, y todo y está hijo de tía. Es increíble la educación. Gabriel, ¿cómo se llama el profe? Fernando. Hay que llamar a Fernando. Hay que llamar a Fernando. Hay que lograr que el partido Uruguay-Venezuela... ¿Lo podemos ver en el liceo? ¿Hay televisión? Lo que pasa es que sí, pero tranca el segundo tiempo porque hay que viajar el segundo... Tenés razón, tenés razón. En el entretiempo, todo, no, complica, complica mucho. Complica mucho, no hay que perderse nada. Gabriel, ¿cómo? Las cábalas también, porque si yo lo miro en un lado y ganamos, tengo que mirar del mismo lado y no puedo quebrar ese medio tiempo... Gabriel, ¿vos te vas a hacer responsable de todo lo que dijiste y de lo que va a pasar? Sí. ¡Gabriel, vamos a llamar al profe! ¡Gabriel, vamos a llamar al profe! ¿Qué tenemos hoy, mano partido? Sí. Sí. Uruguay-Venezuela, el próximo jueves. Quiera que esté del otro lado de la línea, que hable, por Dios. A las seis de la tarde juega Uruguay. ¿Nos vamos? A las seis de la... a las seis de la tarde, diría un amigo mío. Quien quiera que esté del otro lado de la línea, que hable, por Dios. ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Todo bien? Gracias. ¿Tienes vos? Bien, bien, impecable. Un poco nervioso, pero... Gabriel está agrandado. Bueno, no sé, no lo veo como agrandado. Lo veo como más pelotúpera. Gabriel es agrandado. No, está bien. No, no. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Necesitás una mano? Una mano de partido, de verdad. Una mano partido. O sea, no tenés quebrado el corazón. No. Necesito una mano de partido. El jueves y el martes, si debe de ser posible. ¿Cómo? Ah, doble. ¡Ay, Dios mío! Mano partido jueves, mano partido martes. ¿Por qué? Porque el jueves juega Uruguay-Venezuela. Exacto. Y el martes juega Uruguay-Bolivia. Es verdad. Entonces, bueno... Pero dependemos de los resultados también. Entonces, capaz que... ¿Cómo? O quedamos clasificados con ese resultado. Vos querés matar... Vos querés matar dos pájaros de un tiro. Pero viene justito porque a quien vamos a tener que llamar lo tengo el jueves y el martes y la semana que viene coinciden los horarios. ¡Ay, Dios mío! ¿Es tu laburo? No. Del estudio. Del estudio. Podría ser peligroso. Es del estudio, Gabriel. ¡Burro! ¿Qué edad tenés? 32. ¿Cómo? Pará, que el que te reíste fue vos. No, yo no sé. No, porque escuché a uno de tus colegas ahí que la dijo burro y... No, 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 no. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? No fue a vos, no fue a vos, Gabriel. Ah, me confundí. ¿32 años? 32, 32. A mí no me gustaba mucho la escuela. Pará, ¿hay que llamar a la maestra de quinto? No, es sexto el profesor. Pará, pará, pará. ¿Sexto de liceo? Sexto de ingeniería, verdad. Perdón, ¿qué, Misturi? ¡Respeten un poco! Ingeniería, nada de medicina. Claro, hay que aplaudir a este hombre que con 32 años... Retomas, después de 15 años... ¿Después de 15 años? ¿Por qué retomaste, Gabriel? Porque, está, conseguí un trabajo que estoy más estable, me deja más tiempo para poder estudiar y, bueno, está, quería terminar. Aunque sea liceo, después... Muy bien, Gabriel, ¿eh? ¡Vamos todavía! Felicitaciones, Gabriel, ¿tenés 32 años? ¿Con quién vivís? Vivo solo en casa. Estaban parejas, me separé y ahora... Pará, pará, ¿cuánto hace que te separaste? Y hace... Depende, lo que pasa es que medio... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos separamos, nos separamos, capaz que cuatro, tres meses, dos meses, no sé. Perdón. Pará, pará. Pará que donde entran dos, entran tres. No, 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 no ha entrado, no había entré, no es motivo esto. Pará, pará, Gabriel. ¿Vos querés una mano partido por dos? Sí. Y además... Y además te llamamos a tu chica, ¿qué pasó? No, 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 no. Te engañó, te engañó. No, 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 no. Sí. ¿Por qué se terminó? ¿Convivían? ¿Por qué? Convivíamos, sí. ¿Por qué? ¿Y por qué se terminó todo? ¿Qué pasó? Sí, se terminó porque estaba, porque, viste, cuando no da un poco para nada ahí. ¿Qué pasó? Pero estamos como... Vamos a intentarlo una vez más. Dale. No vamos a dejarle mensaje. No, ¿por qué? No. Pero mañana... ¿Tenés clase hoy, Gabriel? ¿No? Sí. Oh, no digas nada, ¿no? No. No digas nada, se te el gil. No te cuesta mucho tampoco. ¿Qué? 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 Bueno, no atiende el profe. Debe estar yendo hacia el liceo, ¿no? Sí. No, porque... ¿No? No, supongo que... ¿Debe estar saliendo con la directora? No. ¿Qué está escuchando? Lo que son las salas de profesores, ¿eh? Sí. Bienvenido al correo de voz de Antel. ¡Gabriel! No, pero mañana se juega el segundo tiempo. ¿Está? Mañana... Vamos a hacer... Gabriel. Sí, dime. ¡Vamos a llamar a Sara! No, no, no. Yo... ¿Quién pensé que tenés que entregar el programa? Quedó eso colgado, ¿eh? El amor de Sara. Le dejó los bolsos. Podríamos hablar de eso mañana también, ¿eh? Le dejó los bolsos en la puerta. No se vuelve, o sea... Por más amor que haya... ¿Te deja los bolsos en la tapuera? ¡Nos vamos! Gracias a todos. Mirá, todavía es tarde. Está resistida. La engrampadora red lead heavy duty.